...entonces de estas piezas musicales que nos presenta este domingo Orlando Coleo. Música Viva mi montuno, lo que traigo es sentimiento, mamá. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar. Descarga. Viva mi montuno, lo que traigo es sentimiento, mamá. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar. Descarga. Arriba. Viva mi montuno, más sabroso que el cereal, ni el tigre, ni el desayuno. Arriba mi montuno, como mi ritmo no hay dos, lo dijo cachao. Como este ritmo no hay ninguno. Arriba mi montuno, así está vacilando ella. Mi hermana con mi tío aburro. Arriba mi montuno. Te lo digo que es sabroso este ritmo que le pongo yo. Por mi mano te lo juro. Arriba mi montuno, mira que ese burro está amarrado. El cargamento está seguro. Arriba mi montuno, pa' que baile lo que traigo yo. Escuchen que somos uno. Arriba mi montuno, yo bailo derecho al neve, pero yo sé que nunca me abrumo. Arriba mi montuno, y a esta rumba yo me sumo porque yo te tengo rumba bailador. Arriba mi montuno, el sol es la más sublime. Arriba mi montuno, por el alma a divertir. Arriba mi montuno, se me empieza a morir. Y le pongo cuando no lo hiciste. Arriba mi montuno, te regalo montuno pa' que duele pa' que goce. Arriba mi montuno, que la sienta a la doce y escúchalo como suena. Arriba mi montuno, y mira que la morena quiere bailar el sol montuno. Arriba mi montuno, para que lo baile, para que lo goce. Arriba mi montuno, para que lo goce, para que lo baile. Arriba mi montuno, te escucha bien como llama. Arriba mi montuno, y toco baila cálmala. Arriba mi montuno, te regalo montuno pa' gozar. Arriba mi montuno, no corre mano de alante, si la diasta corre en barrio. Arriba mi montuno, por eso el montuno lleva tiempo, melodía y cantidades. Arriba mi montuno, y no se sale de las llaves. Arriba mi montuno, porque lo que yo tengo es parte casa de arriba. Arriba mi montuno, que como fibra de verdad. Arriba mi montuno, que la fruta fibra de la calidad. Arriba mi montuno, con el placer monturón. Arriba mi montuno, es un ritmo sin igual. Arriba mi montuno, que te lo canta Marcial. Arriba mi montuno, desde aquí desde este esquina. Arriba mi montuno, porque alguien que le termina. Arriba mi montuno, porque se debe bailar. Arriba mi montuno, y movimiento casual. Arriba mi montuno, te digo que está de lento. Arriba mi montuno, se baila con sentimiento. Pero que me voy, se va. Porque arriba mi montuno, lo que traigo es sentimiento, mamá. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar. ¡Nos vamos!